La idea es invitar desde la Cátedra de Creatividad de Educación Inicial a participar de una experiencia que se llama Creatividad, Relaciones entre Educación, Neurodanza y Bienestar. Porque partimos del supuesto que participar en actividades así, inesperadas, que por ahí abordan desde lo sensoriokinésico, es decir, desde lo sensitivo, desde lo motor, lo que se enseña y se aprende en el aula, favorece la creatividad. Entonces está pensada como una actividad quizás inesperada, donde van a venir una profesora especialista, Eliana Gómez, con el Colegio Santa Eufrasia, nivel inicial, chicos también de Educación Secundaria y nuestros estudiantes. ¿Y cómo se va a organizar la jornada? ¿Qué momentos va a tener? La idea es empezar a las 10 de la mañana en el gimnasio mayor. Están invitados todo aquel que quiera participar, incluso desde otros departamentos, Educación Física, Ciencias de la Educación. Y, digamos, la profesora va a traernos una actividad que no podemos develar, porque justamente es parte de esto inesperado, para que los estudiantes pasen por el cuerpo, incluso esta cuestión de aprender desde otros lugares no tan académicos, si se quiere, y con el objetivo de favorecer un pensamiento y procesos creativos en el día a día. Y justamente, profesora, ¿qué aportes tiene este tipo de experiencias, estas formas alternativas de conectarse con los conocimientos de la carrera? Bueno, estas formas distintas lo que datan, o el objetivo es promover, a veces quitar ese, si uno participa y la experiencia está dada desde todo el cuerpo, digamos que favorece o quita, dicen las investigaciones, el peso que algunos estudiantes tienen de ser tan exigentes consigo mismo, o las preocupaciones por ahí, que en el aula, o que en la sala, o el patio, se favorezcan experiencias diferentes, en pos de usar todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema nervioso, redunda en generar procesos más creativos, y aprendizajes tanto académicos, como socioemocionales, más significativos.